¿Cómo revolear un circuito integrado cuando no tenemos un stencil en concreto? Por ejemplo, podemos utilizar stencils compatibles. Aquí tenemos un PMIC de un Android y voy a emplear un stencil de un iPhone 8. Solo tenemos que encontrar el modelo compatible. Una vez localizado el stencil compatible, vamos aplicándole estaño en pasta de 183 grados Celsius. Para revolear, siempre usamos estaño en pasta de 183 grados Celsius. Recordar que en China la mayoría de las marcas trabajan con una fábrica en concreto, así que tenemos la misma calidad con nombres distintos. La única diferencia está en el flux añadido para cada marca. Si tu bote de estaño en pasta tiene mucho flux, entonces se puede secar con un papel de cocina. Al final del video os voy a enseñar todos los lotes de stencils que tenemos en nuestro laboratorio. La temperatura de trabajo no importa. Si tenemos una temperatura alta, alejamos un poco la boquilla del stencil. Yo puedo revolear perfectamente a 450 grados Celsius y 100% de aire, utilizando una estación de aire muy potente, como es la JBC. Con el paso del tiempo, vas a dominar a la perfección esta técnica y te vas a dar cuenta que la temperatura y el flujo de aire no importa. Si tienes otra técnica para revolear, déjamelo en los comentarios. Gracias. Para que el circuito integrado salga de forma fácil, podemos aplicar un poco de flux y calentar otra vez. De esta manera, las bolas se van a centrar en el medio y el circuito integrado va a salir muy fácil. Las bolitas sobrantes en muchas ocasiones se van a quedar pegadas al stencil. Si alguna bolita se queda en el circuito integrado, entonces se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico y un cepillo. Aplicándole flux, podemos calentar el IC como mucho dos o tres veces. Este es el resultado final. Este stencil en concreto me encanta muchísimo, porque deja las bolas de un tamaño bastante grande. Entonces a la hora de soldarlo tenemos fácil. Aquí os enseño todos nuestros stencils que tenemos en el laboratorio. Están bien ordenados. Cada uno tiene su pegatina para saber en todo el momento dónde está ubicado. Tenemos stencils para muchísimos modelos de CPU y de este modo podemos rebolear todos los circuitos integrados que nos van entrando en el taller. A lo largo de los años me gusta probar herramientas nuevas y de esta forma quedarme con los mejores. Recordar una cosa, en un laboratorio el orden es imprescindible y de esta manera podemos aumentar la velocidad en el trabajo. Con el cobro de dos rebaling hemos conseguido pagar todos estos stencils. Siempre hay que apartar algo de dinero para invertir en herramientas. Abajo en la descripción del video te voy dejando los enlaces de compra de estos stencils. ¡Apocinos! No se nos vengan los chicos. Pues ya porque te lo enfoca la vez. Más información tenemos que hacer clic en el cuadro de los 7. ¡Apocinos! Y esta clase de clic en el detalle de los 5. ¡Vamos a la parte de los 4. ¡Vamos a la parte de los 4. ¡Apocinos! ¡Apocinos! Y esta clase de clic en el placedón tendré un poco más cómodo. ¡Apocinos! 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 este fue el vídeo de hoy yo soy leonardo y nos vemos en el próximo un saludo